Vamos a otro sector de la ciudad, porque nosotros te presentamos el pan dulce tradicional. ¿Te acordás que nos fuimos a hacer tres cuadras de fila para el de Plaza Mayor? Bueno, ahora a Guillermo Murphy se le ocurrió una alternativa, algo diferente que va a presentar él. Guillermo, ¿con qué nos vas a sorprender? Buen día. Hola, Belén, Guise. Hay mucha gente que no le gusta el pan dulce tradicional, ese por el que hacen tres cuadras de espera, de cola. Bueno, vamos a ver el pan dulce helado. Una variante, una combinación que está muy buena, porque vos combinás lo fresco del helado y el pan dulce tradicional, con todos sus ingredientes. Pero por eso estamos aquí en la Avenida Caseros al 400 con María Victoria, que nos va a mostrar, a ver, María Victoria, para Guillermo Belén, mostraros el pan dulce helado. A ver, ¿cómo es? El pan dulce tiene diez porciones. Vienen así todos divididos ya, con sus individuales. Sí, vamos a poner acá. ¡Qué guay! Es como un almendrado, ¿o no? Claro, sí. Los está escuchando hoy, chicos, ¿eh, María? ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Qué rico! Riquísimo, porque además es un pan dulce postre. Claro. Ahí viene una de las diez porciones. Claro. Sí. Contanos, a ver... Este tiene crema de leche. ¡Ah, ahí está! Yo te iba a preguntar. ¿Qué tiene? Sí, los ingredientes son crema de leche, huevo, azúcar. También tiene frutas abrillantadas. Sí. Frutos secos como pasas, nueces, almendras, cerezas, almacar chino. Y nada, es literalmente como un pan dulce. Este es un invento de ustedes, chicos. Y además tienen otras variedades de gustos, de otros helados. Este es uno de tantos. Después está el clásico almendrado. Claro. Después el mixto, el clásico de frutilla, chocolate y vainilla. ¡Qué rico! Sí, africano, que es como el almendrado que está muy bueno, pero de chocolate. Sí. Para todos los gustos. ¿Y cuánto sale el pan dulce helado, Guille? ¿Cuánto sale? El pan dulce... Sí. El pan dulce helado sale 4.200. Para 10 te rinde. Para 10, bueno. Está bien, es más o menos lo que sale un postre helado. ¿Trae distorsiones? Sí. Voy a meter el dedo en la llaga. Porque viste que los que te dicen que la hamburguesa vegana no es hamburguesa... Ah, le vas a... El pan dulce helado. ¿Es pan dulce o es un helado, un postre helado? ¿Por qué? Decime por qué. ¿Qué tiene de pan dulce? Tiene esencia. Ah. Tiene todo lo que lleva un pan dulce. Ajá. ¿Cómo qué? Frutos secos. Bien. Abrillantadas. Abrillantadas. Claro. Ajá. Y cumple una doble función porque te refresca, Guille. Claro. Imagínate para estas temperaturas. Bueno, no sé si mañana va a ser frío, pero yo le pongo onda para que vayan y vendan. Yo te digo... Esto te refresca. Sí. Es como que comes... ¿Cuántas...? Mirá qué rico que se ve. Mirá qué rico. Claro, es verdad. Es verdad. Un heladito lo pasas bien. Tiene una repinta. Sí, claro. Claro, claro que sí. Dijiste, 4.000 es único precio. En qué momento me lo como, Guille. Sí, no, ya sé. Te veo con una gana que terminemos el móvil y que te digamos gracias. Pero es que te lo mereces. Pero pará. Te lo mereces, Guille. Todavía no te despedimos. No, no. Decinos, ¿es el único precio? ¿Hay más grandes? ¿Hay más chicos? Solo único precio y único tamaño, sí. Diez porciones. Ok. Ok, ok. Bueno. Vicky era, ¿no? Ay, no, porque yo estoy cambiándole los nombres. Sí, Vicky. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Ahí dice María Victoria. Sí, María Victoria. Bueno, un beso grande y que vendan mucho. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahí está. Y Murphy se lo merece. Se lo merece como Messi. Es nuestro Messi. Messi se lo merece. Sí, y Murphy también. Mirá cómo le da. Ahí está. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Limpiate, limpiate ahí. ¿Viste cuando te dice? Nunca lo vi tan feliz a Murphy. Excelente. Escuchame. Te queremos. Le tocan siempre todos los policiales. A veces se fue a comer un pan dulce con helado. Y sabés qué, a ellas, ellas sí se merece este brindis también. Claro que sí. Ellas se merecen levantar la copa y brindar. ¿Y a quién tenemos brindando? A Mechi Mora. Mechi, buen día. Ahora que te leemos los labios. Ahora, ahora vamos. No nos podíamos despedir sin un móvil que no funcione. Subí el volumen. A ver, ahora vamos a salir. Hola, hola. No, no pasa nada. Pero ahí estábamos preparando el brindis. A ver, vamos a contar lo que íbamos a hacer, ¿no? Íbamos a brindar. Exactamente. Un brindis. Y además, aconsejar con qué se puede brindar. ¿Qué otras bebidas hay aparte de las tradicionales para el brindis? A ver, nos escuchás, Mechu. Hola, 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 hola. Ahora sí. ¿Sabés qué hicimos? Sí, me escuchan. No. Ay, bueno, por favor. Me llamaron. ¿Por qué? Porque vamos a organizar la bebida también para las fiestas, ¿eh? Porque uno piensa la comida, qué trae uno, qué trae otro, pero también hay que calcular la bebida. Por eso estamos con Marisol de la Fuente, que es familiar, que nos va a contar qué necesitamos como para empezar a armar una mesa básica, para dónde nos podemos inclinar. Si hay cosas nuevas, porque también es cierto que todo se va renovando, se va innovando. Así que, ¿qué tal, Marisol? Buenas tardes. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué es lo que no puede faltar en nuestra mesa? Buenas tardes. Doy fe de que no estuvo tomando antes lo del micrófono, fue casualidad. Y lo que no puede faltar es aquello que la gente tenga ganas de tomar, Mercedes. Por eso yo traje sidras, cervezas, espumantes, vinos blancos, vinos tintos, porque tiene que ver con lo que vamos a comer. Vamos a ir con un asado, alguien se va a inmolar mañana con el calorcito en la parrilla. Vamos a ir con mesa fría, nos gustan más las cosas más dulces, nos gustan los vinos un poquito más fuertes. ¿Queremos probar alguna de las nuevas sidras? Tenemos sidra con hibiscus, con jengibre, con saúco, con pomelo y limón. Por lo cual, tenemos para todos los gustos. La gente se inclina más por lo frío, arranca con una mesa fría. ¿Con qué se acompaña eso y cuánto? Porque también es cierto que no podemos mezclar. Totalmente. Mira, las mesas frías van a ir muy bien con vinos blancos, como el torrontés que tenemos por acá. Van a ir muy bien también con las sidras, no tan dulces que hay ahora, estas que te contaba, que por ahí vienen con jengibre, que vienen con saúco, con iniscus. También podemos empezar con espumantes. Las burbujas son un buen compañero porque además podemos tener distintos tipos de burbujas. Hay burbujas que son más secas, como los Nature o Brut Nature o Extra Brut, y algunas más dulces, como los Sec y los Demi Sec, que ahí por ahí ya nos vamos más a la garrapiñada y al pan dulce del final. Igual sobre la mezcla quiero contar algo. A ver. En realidad el tema no es mezclar, sino siempre es la cantidad. Claro, claro. Sí, ¿por qué? Porque si yo tomo una bebida, un vermouth para arrancar o un trago para arrancar, siempre me tengo que hidratar. Y sepan que para hidratarse siempre es con agua. Nada de bebida fría, nada de cerveza fría, nada de vino frío, helado. Sí. A mí me interesa muchísimo este tema porque de verdad me gusta tomar vino. Hemos visto llegar a veces la de Andes. Con cuidado. Pero soy de las mujeres que les gusta un vinito arrancaría con un blanco con hielo, ¿por qué no? Para brindar. Pero ahora digo, ¿me tengo que tomar una copa de vino y me tomo una de agua? ¿Eso es mito o es realidad? No, es totalmente realidad, sobre todo si sos de mi mismo club y te gusta disfrutar de una buena copa de vino. Por ahí si no estamos tan acostumbrados al alcohol, ahí recomiendo un poquito más de agua. Una de vino y dos de agua. Y sobre esto que decías para arrancar, me parece divertido contar también que los vinos pueden ir en tragos. Por ejemplo, si agarramos un torrontés, le podemos sumar alguna gaseosa lima-limón, alguna rodaja de pomelo, alguna rodaja de lima y tenemos un trago súper fresco con mucho hielo de menor gradación alcohólica, que es algo que también está bueno. Hay nuevas bebidas con menos gradación alcohólica y más liviana para también disfrutar de ricos sabores, pero con un poquito menos de alcohol. Claro. A ver, porque mucha gente cuando hay picada... Sí, perdóname, Mecha. Arranca con birra, con cerveza y la cerveza como que te hincha un poquito más. A ver, aconsejanos, ¿podríamos cambiar el orden? Claro, arrancás con el vino entonces. Ponele, no sé. No te infla. Porque también depende de gustos. Podrías arrancar con algún vino, como decían recién, un blanco, un trago y por ahí. La cerveza la llevamos más a las comidas, porque en el mundo de las cervezas también tenemos cervezas más livianas, las lager, que son más suaves, esas que pasan fácil, que se toman frescas. Pero, por ejemplo, en esa idea donde alguien decidió hacer un asado o un plato un poquito más complicado, también hay cervezas negras, stout, del tipo ale, que se las llama, que se toman un poquito más arriba de temperatura, entre 8 y 10 grados y pueden ser buenos compañeros. Entonces, arrancás con una cervecita más liviana y después para el plato principal te vas con una cerveza un poquito más fuerte, más compleja, que va a andar súper bien también. Y ahí te mantienes, como decía Mercedes, un tipo de bebida toda la noche, que también es una buena opción. Es súper importante en cualquiera de los casos el agua y el hielo, ¿sí? Se calcula aproximadamente un litro de agua por persona por una cena, si vamos a estar más tiempo obviamente se multiplica, y más o menos unos 3 kilos de hielo cada dos personas, si no estamos contando tragos, ¿no?